Invadidos por México, tira. Estamos invadidos por México, tira. Ah, Dios mío. No se hace cargo de nada, eh. Trump no se hace cargo de nada. Estados Unidos no se hace cargo de nada. Siempre la culpa de todo la tiene México. Con las armas, qué si pasan armas, qué si pasan drogas, el fentanilo. Todo es culpa de México. Todo, todo es culpa de México. Siempre todo es culpa de México. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué onda, carnales? ¿Qué onda, carnalitas? ¿Están ahí listos, preparados para otro video? Bueno, acá estamos nosotros, también listos con información para debatir, para que ustedes dejen ahí en los comentarios, para que les den un buen like al video y para que se suscriban porque ya estamos cerca de los 200.000 suscriptores. Así que tu suscripción vale un montón y gracias de verdad a todos los que dejan los mensajes. Trato de ir contestando la mayor cantidad de mensajes posibles de los comentarios. Así lo debatimos, así vamos charlando de todos los temas. Para los que se quejan del tema de que no le avisa a YouTube cuando estamos subiendo los videos, sea un vivo o algún video o algún último momento, hicimos lo del WhatsApp. Así que a ese WhatsApp lo copiás tal cual, me mandás un mensaje que te diga tu nombre nada más. Y yo ya sé que te tengo que agendar, te agendamos y cada vez que se suba un video al canal a vos te va a llegar un mensaje directamente a tu WhatsApp. Le das click a ese link y ves el video. El último video, el que recién subimos al canal, sos uno de los primeros en verlo. Así que te dimos esa posibilidad, porque son mucha la gente que se estaba quejando que no les llegaban las notificaciones de YouTube cuando estábamos subiendo los videos. Así que esa es una forma la que tenemos ahí, la que armamos, para que vos te puedas estar informando cada día con todos los videos que vamos subiendo. ¿Qué tenemos para hoy? Lo compartimos. Ahí está. Ahora sí. Así se lee subtitulado. Invadidos por México, tira. Estamos invadidos por México, tira. Ah, Dios mío. No se hace cargo de nada, eh. Trump no se hace cargo de nada. Estados Unidos no se hace cargo de nada. Siempre la culpa de todo la tiene México. Con las armas, que si pasan armas, que si pasan drogas, el fentanilo. Todo es culpa de México. Todo, todo es culpa de México. Siempre, todo es culpa de México. Si no detienen la embestida, dice. Si no detienen la embestida de delincuentes y drogas que entra a nuestro país. Ahora, de allá para México, nada. De México para allá, todo. Ay, Dios, 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 Dios santo. Lo que tiene que aguantar, eh. Le va a poner los puntos la presidenta. Le va a contestar, seguro. Espero que esté acá. Y le va a contestar. Porque la verdad es una locura. Siempre la culpa de México. Todo lo malo de México. Lo bueno de Estados Unidos. Así le va igual. Así les va. Así les está yendo a los Estados Unidos hoy en día. Porque si eso no funciona, lo haré 50. Y si eso no funciona, lo haré 50. Duro, pará. Duro. Duro trame, eh. Con estas medidas. Con estas medidas. Duro. Si no queda el 25. Y si no prenden el 50. Y si no el 75. Y si no el 100. Así que quiero ver qué opinan ustedes con respecto a este tema, eh. ¿Qué dicen? Dejen en la caja de comentarios como lo hacemos siempre. Así podemos estar debatiendo. Veremos qué es lo que contesta la doctora Claudia Yemba. ¿Qué le contesta? Y también con el tema de los migrantes. Que quieren mandar todos deportados para México. Los mexicanos está bien. Habla de otros países. Habría que ponerse duro. Creo yo que sería. Con el tema de migrantes también, eh. Que quieren deportar a todos. Bueno, los mexicanos, calculo que van a ser bien recibidos. Obviamente en su país. Los que tengan documentación. Los que tengan todo un perfecto. Perfecto. Ahora, los que no son mexicanos. No sé si los van a dejar, eh. Lo que dice Estados Unidos que quiere mandar todo para México. Pues la presidenta de México lo volvió a hacer. Y fue clara con el presidente Donald Trump. Si van a deportar a nuestra gente de los Estados Unidos de América, ellos serán bien recibidos en nuestro país. Pero cualquier persona que no sea mexicana, esas personas no se les va a permitir ni siquiera pisar territorio mexicano. Bueno, de eso es lo que estábamos hablando recién, eh. Ese era el tema que recién estaba comentando que había escuchado, pero no estaba con lo de tema de Donald Trump y todo eso. Pero lo había escuchado y es un lindo tema para debatirlo también. A mí me parece fantástico. Si Estados Unidos va a empezar a deportar gente y la va a mandar toda para territorio mexicano, los mexicanos, obviamente bien recibidos. Como tiene que ser. Ahora los de otros países, a otros países. Ya sea vía marítima, vía terrestre o vía aérea. En otras palabras, si aterriza un avión proveniente de los Estados Unidos con deportados, el ejército mexicano estará ahí. Y cualquier persona que no sea de nacionalidad mexicana no podrán bajar del avión. Lo mismo si vienen vía terrestre. Las autoridades mexicanas, si no demuestras que eres mexicano, no podrás entrar por México. Eso me parece bien. No sé a ustedes qué opinan. A mí me parece fantástico eso. Está bien. Está muy bien. Hay que controlarlo ese tema. Así es. No se recibe nadie en México. Ahí está. No se recibe a nadie en México deportado que no sea mexicano. Me parece muy bien eso. Por un lado, muy bien. A ver qué dice Claudia Sheinbaum. Claudia le dio donde más le duele a Trump y le respondió así. ¿Pero qué pasa del otro lado de la frontera? ¿Cómo se vende el fentanilo en los Estados Unidos? ¿Qué pasa cuando hay droga que pasa del otro lado? Bueno, ¿ves? Ahí estamos hablando del tema de lo que estaba diciendo Trump. Lo que estaba hablando Trump. Y que yo les dije que pasa con el tema del otro lado. Con el fentanilo. ¿Qué pasa con la venta de armas? ¿Qué pasa con un montón de... Se hacen los boludos. Le echan la culpa de todo México. Se hace el boludo, el reperto y quiere quedar bien. Como diciendo todo lo que nos pasa a nosotros con el tema de las armas. Con el tema de las drogas. Es todo culpa de México. Así que si no lo soluciona. Y puede haber impuesto a esto 25. 25. 50. 100. 75. Así que arrancó a contestar Claudia Sheinbaum. Que allá ya no hay cárteles. ¿Qué pasa con el recurso financiero de la venta de distintas drogas? Y en particular el fentanilo. Entonces aquí, pero también es allá. ¿Y qué pasa también con las armas que pasan de Estados Unidos a México? Bueno, ahí armamos el debate. ¿Qué pasa con eso? Y también lo que le contestó. Me parece fantástico. Muy bien contestado. Igual que hablo como un paso adelante. Porque dice, sí, a ver, está bien, listo. De acá pasan para allá. Ahora de allá para acá también. Bien. Así que no es solamente que todo va de México para Estados Unidos. De Estados Unidos a México también. El tema del fentanilo. ¿Por qué no habla Trump del tema del fentanilo? ¿Por qué no habla Trump del tema de las armas? Es más fácil echarle la culpa al que tenés al lado. En este caso México. Diciendo, no. Lo que pasa es que nos pasan todo y después pasan las cosas. No. A ver, es para un lado y para el otro. Hay que hacer, cada uno se va a tener que hacer cargo de lo suyo. Cada uno va a tener que dar las explicaciones y tratar de solucionar el problema. Me parece que lo que vimos en el comienzo, que lo voy a poner de nuevo ahora, lo que dijo Trump es como lavándose las manos y echándole la culpa solamente a México. Lo vamos a ver un cachito porque quedó descolgado. lo que había dicho Trump en el arranque del video. Ahí está. Bueno, ves, ahí está. La culpa de todos, no, los delincuentes, el tema este, la droga, todo, entra de allá, de México para Estados Unidos. No de Estados Unidos. A ver, deben entrar de México para Estados Unidos como deben pasar de Estados Unidos para México. Hay que ser realistas. Cada uno se tendrá que hacer cargo de su parte, me parece a mí, y tratar de solucionar el problema. Pero echarle la culpa y empezar a buscar pretextos como para poner impuestos, son pretextos para decir, pretexto impuesto, 25, después si no 50, si no 75 y si no 100. Y vas a tener los 100 y vas a seguir teniendo el mismo problema. ¿Y qué vas a inventar? Porque no es la realidad lo que está diciendo Trump. Que solamente es de México a Estados Unidos. Es una mentira que la sabemos todos. Que está muy lindo para un debate, que está muy lindo para decirle a la gente que se va a solucionar, pero todos sabemos que no es la realidad. Y me imagino los que deben vivir sobre la zona de las fronteras, obviamente que me lo podrán explicar muchísimo mejor. Así que si hay alguien de esa zona, que me lo explique y que deje ahí en la caja de los comentarios. Así lo podemos estar debatiendo, que esa es la idea. Mostrarte un poco de información, pero también la información, debatirla, charlarla, siempre con respeto de un lado o del otro. Podés poner lo que quieras en el canal. Bueno, estamos llegando a los 200.000, no falta casi nada. Así que danos una manito, compartí los videos en las redes, en los grupos de WhatsApp, y dejá en la caja de comentarios lo que opinás del tema. Así lo podemos estar charlando entre todos. Un buen like al video si te gusta, y nos vemos pronto, gente. Nos vemos pronto, pronto, pronto.